en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de mapas para mejorar en creativo perdón y bueno espero les guste estamos con el primer mapa en el cual se trata de ir editando las paredes y así quieren ir colocando algunas rampas para protegernos del bot es un mapa bastante bueno ya que cubre muchas partes tanto edición como como puntería en los mapas de este creador son bastante buenos en el siguiente vídeo siguiente parte del vídeo les tengo otro mapa de este creador que es muy bueno también aquí están sólo irle disparando a esta especie de diana para pues ir mejorando nuestra puntería con personajes no reales igual aquí editar poner una rampa editarle disparar es bastante sencillo y bueno pasamos al siguiente vídeo y bueno continuamos con el siguiente mapa que este es más para practicar los tiros con AR es tan solo ir disparando las dianas dándoles sin tocar las construcciones que tenemos al fondo como podemos observar al principio es sencillo pero pues la dificultad irá aumentando y bueno aquí es igual tan solo ir disparándole a los zombies dándole a la mayor cantidad posible con diferentes ediciones si quieren para hacerlo más más práctico como mencioné anteriormente y es eso igual de este lado también ir disparando a los zombies a los que más a los más que les podamos dar igual aquí dice que tenemos que disparar a las dianas para poder seguir avanzando no existe esto es mejorar pues nuestra puntería con objetos en movimiento y bueno continuamos con uno de mis mapas favoritos en este mapa es más bien concentrado a la edición como vemos tenemos una serie de paredes las cuales podemos ir editando si quieren pueden agregarle rampas yo aquí no puedo editarlo bien pues porque estaba un poco frío esto lo grabé por la noche y bueno esto es solo ir colocando editando y colocando rampas si quieren para ir mejorando nuestra edición y nada aquí voy a subir para mostrarles todo lo que podemos editar como se puede observar es bastante lo cual nos ayudará mucho y y bueno este mapa es para mejorar nuestro crosshair que es donde colocamos la mira para editar en las construcciones es muy bueno yo lo sé cuando comencé a jugar en teclado y la verdad si funciona bastante bien como podemos observar nos marca en la misma pared con un círculo azul donde donde tenemos que editar y como el círculo significa pues que es de 4 y están solo ir editando las paredes para para aprender a colocar bien esto ayuda como podemos observar aquí ya son de 3 que se dificulta bastante no en control no en control las editar de 3 de la parte superior de la pared con esto les digo 100% vamos a mejorar bastante yo he mejorado mucho utilizando estos mapas y nada es solo ir haciendo como nos marca la pared es bastante sencillo pero si lo hacemos todos los días no sé que serán 10 minutos o completar el mapa unas dos veces pues ya nos ayuda bastante como recomendación yo les doy que no pasen mucho tiempo en el creativo porque ya saben que en el creativo es un poco diferente a las partidas reales y eso muchas veces nos afecta el rendimiento al estar jugando en partidas públicas o en arena entonces como recomendación en el creativo nomás úsenlo para calentar ya pues si van a jugar pvps ya es diferente pero si están jugando en solo no se la pasen en mucho tiempo en el creativo si después van a jugar arena porque a veces puede ser puede ser malo y bueno aquí si le pegan al bot se reinicia y